Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Ay, qué chorrada! ¡Qué un tío desfrazado de Spiderman! ¿Pero qué es esta a mí? Pero luego que patrocinan, porque estáis vosotros, ¿eh? Eso también os lo digo, no porque yo vaya a Spiderman, porque estáis vosotros. Bueno, vamos a hablar de las palabras del señor Valde, porque además de estar contento estar en el Barça y de la confianza que le da Xavi, ha desvelado en la entrevista un poco lo que le pide Xavi. Y pensar que Valde está siendo el lateral izquierdo titular del Barça. Si tú analizas todos los partidos de esta temporada, incluso los difíciles, el que sale en la foto es Alejandro Valde. No es el único, porque también ha jugado Jordi Alba y en alguna ocasión también ha jugado el señor Marcos Alonso. De hecho, Marcos Alonso nada más aterrizar ya se le puso a jugar en Múnich del lateral izquierdo, porque, bueno, pues entendió que tenía la experiencia para jugar un partido Champions de ese nivel. Pero a partir de ahí, el que se ha hecho con la titularidad indiscutible del lateral izquierdo ha sido Alejandro Valde, que el Barça lo ve, evidentemente, como un jugador de futuro. Y se está negociando con él su propio futuro, porque termina el contrato, no este junio del 2023, sino del 2024. O sea, que tampoco hay una prisa atómica por renovarle, porque si alguien lo quiere fichar, no sé cuál es la cláusula, pero bueno, no debe ser baja. Lo que pasa es que pienso que Valde es un jugador que el Barça no lo puede dejar escapar. Creo que es un jugador que tiene que quedarse aquí sí o sí, porque la calidad que atesora es auténticamente infernal. Es un infierno este chico, o sea, ya te lo digo, es un puto infierno a Alejandro Valde. Y yo sigo apostando por lo que os digo, si no tiene mala suerte con las lesiones, ni pasa nada raro, toco madera, este chaval, cuando tenga 22-23, es que os vais a acordar de lo que decía el Spider, os vais a acordar. Vais a ver un avión corriendo la banda izquierda, es decir, tenemos un avión en la banda izquierda. ¿Quién había dicho que este tío iba a ser un avión? El Spider-Cule, si no hay otro. Bueno, señores, que tampoco es muy difícil de ver, ¿eh? No ser el único, no es que esté escondido el talento y ¡Ay, será bueno o será malo! No, hay que ser muy, muy, muy ciego para no ver a Valde y el potencial que tiene. Por lo tanto, tampoco tiene mucho mérito ni decirlo ni descubrirlo. Es mérito del jugador que está demostrando una categoría brutal y ya veréis cuando agarre experiencia, porque a estos jugadores al final lo que les falta es experiencia, es que la técnica y la capacidad ya la tienen. Ahora les falta un poquito, le falta crecer un poquito como hombre y la experiencia. Y con eso ya Alejandro Valdez es un cañón. O sea, ya está, no hay más. Bueno, vamos a hablar de lo que ha dicho Alejandro Valdez sobre lo que le pide Xavi Hernández, sobre el contrato, que por cierto, él se quiere quedar, pero se está negociando porque todavía hay ciertas diferencias de dinero entre el Barça y lo que le pide la gente, que es Jorge Méndez, que creo que es Jorge Méndez, ¿no? Bueno, es igual, ahora me estoy liando con Ansu Fati, pero creo que también es Jorge Méndez. Bueno, vamos a leer las declaraciones y me dejo de hostias, cortesía de OneFootball, de la aplicación, porque aquí tengo este artículo que está titulado... Ah, bueno, viene de un portal, perdón, yo no leo OneFootball, pero OneFootball levanta y este portal se llama FCBN. Esto no sé si es lo de Adrián Sánchez. Ah, pues mira, OneFootball te levanta informaciones de diferentes medios de comunicación. No hay que buscar eso que tengo que hacer de sport.com, no sé qué, punto com, no sé qué... Bueno, aquí está todo, de puta madre. Bueno, dice lo siguiente Valde sobre lo que le pide Xavi Hernández, dice... Xavi me dice que sea yo, me pide que tire para arriba, muy contento con la confianza que está teniendo conmigo con los minutos e intentaré estar aquí para seguir aprendiendo y mejorando cada día. Cuidado, leer esto, porque esto es importante. Intentaré estar aquí para seguir aprendiendo y mejorando cada día. Estamos empezando a ver a jugadores, Araujo es uno, Gabi es otro, Pedri es otro, Gabi... Perdón, ya he dicho Gabi, y Valde es otro, que están aprendiendo de los errores de otros jugadores. Quieren aprender, se quieren formar, quieren estar cerca de la familia, quieren estar cerca de los amigos y no están priorizando, en principio, el tema económico. Por lo tanto, esto es muy buen síntoma de las ganas que tienen algunos jugadores jóvenes de triunfar en el Barça sabiendo la humildad de que, cuidado, que si me voy a cualquier otro club creyendo que ya lo tengo hecho, igual pego un retroceso en mi carrera de cojones y no llego a donde quiero llegar. Por lo tanto, me parece a mí que algunos jugadores están tomando nota del error de otros. A veces sirve para eso, que otros se estrellen, te sirve a ti para aprender. Así que está contento con Xavi, sobre todo. O sea, que también es bueno tener un entrenador que los jóvenes se sientan cómodos. Que un Gabi, que un Pedri, que un Valde, que un Ansu digan, hostia, me gusta estar con este entrenador. Siento que este entrenador... O Araujo, ¿no? Que lo ha dicho en la entrevista con Gerard Romero en Gijantes, que es un entrenador que me hace ser mejor. Esto, claro, esto un jugador con un poco de cerebro lo valora muchísimo. Le preguntan sobre el partido de ayer y dice, teníamos al Villarreal delante, que es un gran rival, y estoy contento por la victoria. Hay que seguir así, muy contento por la victoria y por el trabajo de todos. Están todos contentos con todos. ¿Os fijáis esto del concepto familia, el concepto de hermandad? Yo no sé si os acordáis cuando os decía aquellos vídeos del ejército, y os decía aquello de que los militares, cuando están en una división juntos, crean este vínculo de hermandad, donde saben que la vida, tu vida depende de la del otro, la del otro depende de ti, y eso genera una especie como de vínculo familiar de sangre, aún sin ser de sangre. Bueno, pues es un poco lo que el Barça intenta inculcar para crear equipo, porque se habla mucho de la familia, la familia, la familia, y resulta que todos empiezan a estar contentos con lo que hacen los compañeros. Todos hablan bien de todos. Es una pasada. Esto se puede minimizar, pero es una maravilla que esté pasando en el Barça. Ahora, le han preguntado por Ronald Araujo, porque sabéis que hizo ayer un partidazo de la hostia, y dice lo siguiente Valde de Araujo, dice, es una bestia, y es un seguro ahí atrás. Hay una gran diferencia, pero intentaremos seguir como siempre. Se refiere a la diferencia de los 11 puntos, ¿no? Pero con Araujo dice que es un seguro y que es una bestia, y que a pesar de los 11 puntos, se va a intentar jugar como si no hubiese esta diferencia. Da igual, a pesar de que evidentemente son muchos puntos y hay que acabar de cerrar la liga. La liga no se cierra ahora en febrero. La liga se podría cerrar en abril, pero ahora en febrero una liga no se cierra. El Barça aún tiene que jugar muchos partidos en casa y fuera, algunos muy difíciles, y evidentemente hay que dar el punto óptimo, porque entras en barrena, en una pájara, se te pone el Madrid a tiro, te pones nervioso y te entran las dudas, y se acabó la confianza. Así que el Barça tiene que seguir y tiene que aprovechar esta inercia y no dejarse llevar. No bajar los brazos pensando que ya está eso. Si el Barça no baja los brazos, si estos jugadores trabajan como vienen trabajando, se van a llevar la liga, porque el colchón ya es amplio. El colchón ya es para llevarse la liga. Así que, bueno, señores, estas son las palabras de Alejandro Valde. Para mí es... a mí me encantaría entrevistar a Alejandro Valde. La verdad que le tengo... es un jugador... por la proyección que tiene, por lo silencioso que ha sido, porque es un jugador que tú lo ves en el campo... ¿Vosotros le veis a Valde metiéndose en algún fregado? O sea, es que a Valde le hacen falta y tal, no se queja, no hace espabientos, él se dedica a jugar, solo está pendiente de jugar. A mí es un tío que tiene una actitud que me gusta porque le veo dedicado únicamente al fútbol. No está... no se ha cambiado 20.000 veces de peinado. Desde que le vemos jugar siempre ha ido con el mismo peinado. O sea, es un tío... Me recuerda al Miles de la película de Spiderman esta de los dibujos animados, a Miles Morales. Tiene un airecillo, a Miles Morales. Y como la película me encantó, pues mira, hago... Y este canal va disfrazado de Spiderman, porque me gustan las cosas de Spiderman. Pues mira, al final, claro, hasta me creo que es Miles Morales. Miles Morales y digo, mira, yo soy el Spiderman cincuentón, bueno, cuarentón de la película. Él es Miles Morales. Pues bueno, una entrevistilla entre Miles Valde Morales con el Spiderman culé del Barça y tal. Pues ahí podría haber un multiverso bastante interesante. Señores, me dejo de pijadas y nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spiderman culé. Hasta la próxima. Suscríbete, suscríbete, yo soy el Spiderman y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy el Spiderman y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy el Spiderman y soy culé.